Bueno, vamos a otra de las informaciones deportivas, no muy buenas, ya que pese a jugar un gran partido esta tarde, San Antonio Unido cayó ante Colo Colo por 5 goles a 3 en un encuentro disputado en el Estadio Monumental de Macul. Desde ese lugar tenemos hasta ahora el informe de nuestro colega, el periodista Pablo Medina. ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que bastante alentador el segundo partido de San Antonio Unido, pese a haber caído por 5 tantos contra 3. El cuadro de Luis Pérez, el cuadro de San Antonio Unido, fíjate que se paró de igual a igual. La diferencia fue que Colo Colo entró con los jugadores de primer nivel. Se trata de jugadores de la talla de Boris Riello, fue un defensa de una vasta trayectoria. Rafael Caroca, el capitán, el central de este Colo Colo de segunda división, que el año pasado era un jugador que alternaba en el primer equipo. Lucas Domínguez, el último refuerzo de Colo Colo que llegó de Audax italiano. Además de Matías Cardacho, quien jugó en Italia, jugó en el Milan de Italia, además de Nacional de Uruguay. Además de este jugador, Matías Divangosi, un viejo conocido por la selección chilena, estuvo en el Mundial Sub-17 cuando la selección nacional gana el tercer lugar en Canadá. Y Gerson Martínez, jugadores de alto nivel, de gran voltaje en los votos holísticos que marcaron la diferencia en este 5 a 13. Los goles los convirtieron Gerson Martínez en cuatro oportunidades para Colo Colo y Lucas Domínguez también hizo uno gol para el cuadro popular. En cuanto que para San Antonio Unido, Mario Parra, un debutante lateral por izquierda, por derecha, perdón, marcó dos tantos de cabeza. Nuevo refuerzo de San Antonio Unido que va a dar que hablar claramente, estuvo muy bien, muy atento y preciso en el finiquito. Diego De Gregorio marcó también un tanto para el cuadro de San Antonio Unido, pero destacar también que De Gregorio, segundos atrás de haber marcado ese gol, erró un penal. Es decir, San Antonio Unido se creó bastantes oportunidades, chances de gol que ahora las estamos lamentando, pero que dejan en un muy buen pie al cuadro de Luis Pérez. Es un muy buen camino que se está realizando en esta campaña de San Antonio Unido, que tuvo la compañía de unas 100 a 150 personas por parte del cuadro de El Timón y La Gavilleta que viajaron desde San Antonio hasta la capital. Por parte del cuadro popular, unas 100 a 150 personas, jugadas ya unas 400 en el Estadio Monumental. Entretenido partido, guerra de goles que San Antonio Unido quizás le faltó la jerarquía, le faltó tener mayor precisión en el arco rival, pero que dejan de gran forma a este elenco de Luis Pérez, que ya había conseguido los primeros tres puntos la semana pasada, cuando en el sábado enfrentó en el Estadio de Puente Alto a Meripi y lo venció por tres tantos contra dos. Destacar también que San Antonio Unido quizás, a no tener grandes jugadores, sí, está mostrando buen nivel en lo futbolístico con los jugadores en lo personal. Como Diego De Gregorio, también Jimmy Quiroso, pero por sobre todo me quedo con Johan Dulcien. Son jugadores, Dulcien, que va a marcar la diferencia, que es un volante de creación que dejó bastante locos a los defensas de Colo Colo en varias oportunidades, creando muchas instancias de golas que no pudieron concretar los delanteros Luis Alfonso. El ambiente que se vivía en el Estadio Monumental era bastante entretenido, con gente muy emocionada por parte de San Antonio Unido, que desde la capital también llegaban a ver el cuadro San Antonio Unido, gente que trabaja habitualmente en la semana, pero que se dio un tempito en la capital para estar presente en el Estadio Monumental. Por parte de Colo Colo estaba presente el director técnico Omar Labruna, quien estaba viendo a todos estos jugadores que te había mencionado ya anteriormente. Atento también a la estrategia Hugo González, que presentó este equipo con jugadores del equipo estelar. Seis por lo menos que podrían estar fácilmente jugando este fin de semana cuando Colo Colo enfrente al elenco de Antofagasta. Pero por lo pronto el elenco de San Antonio Unido tuvo un buen partido, un buen cometido, cayó por tanto sus contras cinco del elenco de Colo Colo, pero que deja la bala bien bien en puesta en lo alto para el próximo desafío, que sería lo tentativo ante el elenco de Deportes Temuco en el sur de nuestro país. Ya el día lunes, se está viendo ya tentativamente la fecha. Está oficial, el partido oficialmente destinado para el día domingo, pero se habría cambiado ya el día lunes, pero vamos a tener claramente más detalles con el transcurso de la semana, Luis Alfonso.